La manada es el hilo conductor de historias de mujeres que convergen con un mismo fin, el de alzar la voz. Soy Bayola Pratt y te espero todos los domingos de 4 a 5 de la tarde a un espacio íntimo y de confianza, para que liberes y expreses todo lo necesario en tu camino de sanación, y poder entender tu pasado, presente y futuro, acompañadas de expertas en temas de nosotras, las mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Espero que tengan una muy bonita tarde de domingo, y pues bueno, ya calentando motores, porque recuerden que el 8M, ahí vamos a estar todas marchando, va a ser un evento pues de sororidad, de empatía entre nosotros las mujeres, de visibilizar muchas violencias, muchos abusos, de alzar la voz, y pues es un evento para mujeres de todas las edades, y por supuesto que es seguro, y pueden acudir también niños y niñas, y por parte de FEMPORFEM, vamos a estar, nos vamos a ver a las 2 de la tarde en el 7-Eleven que está en la Plaza de la República, y desde ahí nos vamos a ver todas, por si no tienen con quién marchar, pueden acercarse al contingente de FEMPORFEM, y en las redes sociales de FEMPORFEM pueden ver más información al respecto. Y bueno, pues ahora sí, a entrarle a este tema, hoy les voy a presentar el tema de hoy, es, bueno, un asesino sin alma, que es esta violencia sin sangre, la psicopatía y sus implicaciones en la victimización de mujeres, y hoy tengo como invitada a Aracelia Ispuro, que se las voy a presentar, ella es psicóloga y maestra en psicología y psicoterapeuta por la Universidad Iberoamericana, es también psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, especialista en adicciones por la Hasselden Foundation, y experta en MBT, que ya nos explicará al rato qué significa, psicoterapia de, bueno, que es la psicoterapia de mentalización por el Centro Tavisbock en Londres, Inglaterra, pero ya nos platicará de qué va todo esto, y también es especialista en trauma por el Centro de Trauma en Boston y en MRP, terapia de movimiento ocular en Madrid, España. Es maestra en terapia de los trastornos de alimentación y trastornos de la personalidad por la Universidad de Valencia, España, y es directora general de la Fundación Ellen West, con una experiencia clínica de más de 40 años. Chéquense qué invitadas tenemos el día de hoy, qué bárbara, o sea, es toda una enciclopedia, y lo que estamos platicando es que siempre se está actualizando porque van cambiando, los tiempos cambian y los trastornos cambian, y vamos viendo nuevas cosas, nuevos fenómenos. Pues bienvenida, querida Araceli, es un gusto tenerte el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, yo encantada. Qué bueno, qué bueno tenerte, y pues a ver, platícanos, me encantaría que nos, empezar por todo el tema de, pues la clínica Ellen West, que nos expliques de qué va, cómo funciona, quién puede acudir, y este, todo este camino, y ya después vamos entrando al tema de. Claro, con mucho gusto. Del programa. Pues Ellen West nació hace 25 años, este año estamos cumpliendo nuestro aniversario, y fue porque en 1990 fui a Heyselden precisamente a estudiar adicciones, que era un tema como muy, muy pobre aquí en México, y empecé a recibir yo a chicos con problemas de drogas y dije, no, yo tengo que ir a estudiar. Estamos hablando de 1990, y lo que me llamó la atención en Heyselden es de que muchas de las mujeres que estaban internadas por abuso de sustancias, como por ejemplo cocaína, tenían temas con el cuerpo. Entonces me llamó mucho la atención, y entonces le pedí a una de las coordinadoras que si me dejaba hacer un grupo con las personas que yo había detectado que el uso de la sustancia no era como tal el objetivo, sino el objetivo era como quitarse el hambre, bajar de peso, etcétera, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ellas y me llamó muchísimo la atención. Entonces cuando regreso, regreso con, bueno, el movimiento de las adicciones, que es el que hoy por hoy ya está, o sea, cómo se deben de manejar las adicciones, en 1990, no, o sea, era psiquiatras, más medicamentos, más adicciones, y entonces, bueno, yo trabajaba en la Ibero, hicimos conferencias, pláticas, y ya se fue instaurando, digamos, como esa perspectiva, como la correcta, ¿no? Que es doble A, que es, en fin, ¿no? Como lo que ahora es muy natural. No medicarlos, no endrogarlos, ¿no? Porque es como más droga, más droga, más droga. Sí. Así era, ¿no? Y, pero el interés por este tema de los rastornos de la alimentación, porque va muy vinculado a las mujeres, entonces el tema, y mi perspectiva siempre fue como el psicoanálisis de la mujer. Ok. Y la posición de la mujer en el mundo. Entonces, para 1998, yo tenía como todas las herramientas para poner el lenguaje, que fue el primer centro de tratamiento en Latinoamérica, para dar tratamiento residencial a mujeres con trastornos de la alimentación. Entonces, empezamos en 1998, y ¿qué es lo que pasaba en ese momento en la República Mexicana, no? Era mal diagnosticado, subdiagnosticado, las pacientes, por ejemplo, les decían a su psiquiatra o al terapeuta, oye, pero ¿y la anorexia? No, no te preocupes por eso. Vamos a trabajar primero, que si la autoestima, o si el pediatra con la menstruación, en fin, o sea, había un problema de diagnóstico, de reconocimiento enorme, y entonces el paciente podía pasar hasta 20 años en que alguien le dijera que tenía un trastorno de la alimentación. Entonces, obviamente, que además de crear el centro, lo que hicimos fue como mucho movimiento, ¿no? Mucha civilización y campañas. Campañas, este. Sí, fue un boom en los noventas de, ¿no? Visibilizar el tema de la anorexia. Pues radio, prensa, viajaba yo por toda la República Mexicana, hicimos creo que siete campañas, del 2005 al 2010 no paré, ¿no? Era yo a Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, y poco a poco se fue como difundiendo que era una enfermedad, porque era mucho como de, ay, sí, ¿no? Las niñas superficiales y ricas, ¿no? Y lo más sorprendente fue que después de la primera campaña salieron un montón de personas de nivel socioeconómico bajo muy enfermas. También. Entonces, como que era un mito el pensar que era de clase social alta, porque era la clase privilegiada que en un momento dado podía acceder a un tratamiento, pero en el momento que la información se convierte en masiva, que fue lo que hice, estar en la tele de todos los estados, entonces me llamaba o me escribían miles de gentes que me decían, doctora, no tengo dinero ni para el camión. Y entonces ahí surge como la enorme preocupación de cómo ayudarlas. ¿Por qué? Porque un tratamiento tan especializado, ¿no? Es como si nada más, si vendes coches, nada más vendes de un tipo de coche. Entonces, obviamente que tus gastos son enormes, ¿no? Y ahí es donde creamos Fundación El Lengués. Fundación El Lengués nació como en el 2003 para poder buscar recursos, para poder atender a las chicas que no los tenían y darles el mismo tipo de tratamiento. ¿Y está enfocado en mujeres? Está enfocado en mujeres, por supuesto, porque nos basamos en el punto de que el 90% de las personas con trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, son mujeres. Y en general son cada vez más chicas. Ahorita estamos en un promedio de 10 a 12 años de inicio, de inicio grave. Ahora no es como antes de que empezaban y a los 5 años ya tenían mucha sintomatología, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios precisamente lo que hacen es difundir cómo enfermarte rápido. Entonces, ¿qué tenemos? Chiquitas que en 6 meses pierden la mitad de su peso, ¿no? En fin, o sea, como que aprenden muchos recursos y muchos tips para enfermarse rápido y caer en un estado de gravedad muy importante. Entonces, en ese tiempo, te podría decir que en esos 25 años, he visto cómo ha cambiado el paciente, cómo ha cambiado la familia y cómo ha cambiado la sociedad. Si son 40 años de experiencia clínica y lo divido de 10 en 10, te diría que lo que yo estudié en los primeros años no me serviría para nada. Hoy en día. No. Ya es otro mundo, ya es. Otra problemática. Los padres tienen otra educación y otra visión de la crianza. Y ahí es en donde empecé a ver todo este tema del narcisismo. ¿Por qué el narcisismo? El narcisismo le podemos vincular mucho a la belleza, ¿no? Porque recuerdas que el mito de narcisismo. Que se ve en el reflejo del agua. Exacto. Y entonces él se enamora de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que nunca termina, nunca puede amar. Y el narcisista se ama a él. Entonces, las relaciones que establece son relaciones no con otro ser, sino con un otro, que es una cosa. Sí. Sí, no una persona. Que va alimentando, alimentar su ego, ¿no? Exactamente. Que tiene como único propósito alimentar su autoestima. ¿Cómo nace o cómo surge un narcisista que en general son hombres? Los narcisistas son mucho más los hombres, ¿no? También hay mujeres narcisistas. De hecho, hay una película muy famosa, antigua, que se llama Tita Daniel, que es francesa, a donde habla de una mujer narcisista, ¿no? Entonces, la pueden ver, está en YouTube, es muy antigua. Y ese sería como el retrato de la mujer narcisista, ególatra, déspota, autoritaria, fría. Egoísta. Egoísta. Y entonces, los narcisistas no pueden establecer relaciones interpersonales, ¿no? Porque el narciso, ¿qué ve? Se ve a él. Entonces, cuando se mueve para buscar a su amada, no la encuentra porque tiene que regresar al agua para verse a él mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo creo que estamos en la tercera, cuarta generación, en donde la predominancia del narcisismo se ha hecho como muy, muy intensa, ¿no? Y entonces, tenemos abuelos, hasta bisabuelos narcisistas, y se contempla como un linaje, en donde se transmite generación a generación. Porque si tú vives educado, ¿no? En un espacio. En ese ambiente. En ese ambiente, tú normalizas todas las conductas. Y una de las conductas que están más asociadas al narcisismo es la misoginia. Entonces, un narcisista misógino se convierte en un… Depredador. En un depredador. Tanto de sus hijas, como de su esposa, como de todas las personas con las que va a tener contacto. Y hablamos de una crisis mundial en donde los grandes líderes son narcisistas. Sí, 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 sí. Si hacemos un análisis muy, muy objetivo, es verdad. Y son los que dirigen las grandes compañías, etcétera. Sí, sí, sí. Son los directores de las empresas. Y entonces, tener un jefe narcisista que constantemente te está devaluando, que constantemente te invalida. ¿Por qué? Porque ellos nutren. Su autoestima falla. ¿Cómo se cría un narcisista? Generalmente tiene una mamá que es muy fría y que solamente responde a lo que hace. Entonces, los seres humanos nacimos con necesidades psicológicas muy grandes y necesitamos ser amados de manera incondicional. Entonces, cuando nuestros padres no tienen esa capacidad y solamente nos van a señalar logros, y además logros que están como conformados de acuerdo a sus propias expectativas, ¿no? No hay ni siquiera como un libro donde tú digas, ok, el día es en eso, ¿no? Entonces, son nada más logros. No hay un amor con respecto a tarea. Y entonces, la necesidad de ser amado se queda vacía. Y entonces, cuando creces, ¿de qué manera vas a cubrir esa gran necesidad de ser amado? Pues, sobre todo, por tus figuras parentales, tu madre y tu padre, es a través de la imagen, a través del poder, a través del dinero. Y entonces, como dicen, ¿no? Es una lucha frustrada porque jamás van a obtener el amor que no obtuvieron de sus padres. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres empezaron a querer o amar a lo que haces y no a lo que eres. Ok. A tus logros. Y a tus expectativas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la baja autoestima de la madre hace que necesite a un niño brillante, ¿no? Y entonces, esa medalla de oro, la mamá se la pone y presume la medalla, ¿no? Ok. Y entonces, como que se apropia de esos logros, y entonces el hombre se construye pensando que solo a través de resultados va a poder encontrar el amor. Ser merecedor. Merecedor de aquello que nunca fue merecedor. Y qué pasa, que nunca van a poder recibir eso. Porque por más dinero, por más éxito, por más fama, nunca lo vas a lograr. Entonces, esto está muy vinculado a la belleza y a la imagen. Entonces, ¿qué familias son las que son más propicias de tener hijas con trastornos de la imagen o trastornos de la alimentación? Las familias narcisistas. En donde la imagen es lo único. Entonces, yo tengo que ser flaquísima para ser valiosa. Aquí ya no importa el hecho de que sea estudiosa, responsable, honorable, respetuosa. Entonces, vivimos en una sociedad en donde desde hace tres generaciones los valores como tal dejaron de ser la fuente fundamental de la constitución del valor del ser humano. Híjole, y de la sociedad. Entonces, estamos en una sociedad carente de valores, en una crisis, y por lo tanto con familias pues también en descomposición, en franca descomposición. Y entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una mujer vive en un contexto con un hombre narcisista? El hombre la va a presionar muchísimo porque la imagen de la mujer es lo más importante, ¿no? Y si ella vivió con unos padres igual, entonces se lo tiene completamente normalizado. Entonces, estar a dieta, restringirse, sufrir el sacrificio, es natural. Recuerdo a la mamá de una paciente que me dijo, Araceli, tú no estás entendiendo nada. En esta casa las mujeres comemos diferente. Las mujeres aquí comemos atún y lechugas. O sea, yo era la que no entendía nada, ¿no? O sea, era como ya una vivencia y una ideología que ella era poseedora de la verdad y las mujeres tenían que comer diferente. Y entonces tú le vas a transmitir a tu hija que el único objetivo que tiene en esta vida y lo primordial para tener éxito, para tener pareja, ¿no? O para tener trabajo es tener una imagen física. Y eso tiene que ser de sacrificio, de mucha restricción y ser sumamente delgada. Y entonces ahí es en donde vengo a ver cómo las familias han cambiado. Y de hace 25 años a la fecha es mucho más complicado tratar a estas chicas porque traen una patología mucho más arraigada, como desde el punto de vista de la ideología y la cultura de la familia. Tienen totalmente normalizado el abuso. O sea, abusar de mí está totalmente normalizado. Sí, porque no saben ni siquiera qué es el abuso, ¿no? Ni siquiera saben dónde está esa línea. No saben qué es abuso. Exacto. Y entonces, si yo abuso de mí, también me parece completamente normal que un hombre o mi pareja abuse de mí. Y a veces ese abuso está disfrazado como un cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, la celopatía. Ah, claro. Que es un abuso. Como manifestación de amor, ¿no? Es como una manifestación de que, uy, me ama tanto, me quiere, que me está cuidando y por eso me celas y por eso me revisa mi celular, me pide mi contraseña, no quiere que me vista así. Exacto. Ajá. No, es que sea labial, es que esa falda. Sí. Y entonces las mujeres en las últimas generaciones han introyectado el abuso hacia ellas mismas como algo propio de ser mujer y el abuso de la pareja como algo normalizado e incluso manifestación de amor. Lo más grave, digamos, es precisamente la falta de reconocimiento de las conductas de abuso. Una mujer puede pasar su vida entera vinculada con un narcisista psicópata, que ahorita vamos a entrar al tema de la psicopatía. Sí. El narcisismo sería como esta prepotencia, esta como una persona déspota, ingreída. Soberbia. Soberbia, se cree superior, lo sabe todo, nadie tiene nada que enseñarle, ¿no? A todo el mundo invalida, a todo el mundo descalifica. Y si son mujeres… Más. Mucho más, ¿no? Es así como, a ver, tú qué tienes que decir aquí, tú cállate. Claro. Creo que todas, escuchándote con estas características, podemos inmediatamente identificar ahí a ciertas personas alrededor de nuestra vida, ¿no? Tanto familiares como gente… En el trabajo. Trabajo. En la escuela. Exacto. Maestros. Compañeros. Compañeros, amigos, novios, ¿no? Que, ay, cuánto me quiere porque me toma el brazo y me dice, oye, ya subiste de peso. Y entonces, todo esto se llama, digamos, el abuso encubierto. Y por eso se le llama el asesinato del alma. Porque no genera sangre, no genera moretones. Sí. No es visible. Creo que es una violencia aún más peligrosa que la otra, que la física que es tremenda, es brutal, la otra, pero esta, por sus características, se puede perpetuar por más tiempo. Para siempre. O para siempre. Porque si tú llegas, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? A tu casa, con tus papás o con tu amiga, ¿no? Con moretones o con, no sé, con heridas. Pues de alguna manera, aunque sea una familia muy disfuncional, van a decir, oye, esto no está padre, no está bien. Pero, ¿cómo tú puedes, para empezar, ¿no? A ti misma, ¿cómo te puedes decir a ti misma que ese trato es abusivo? Sí. Si no hay moretones, el dolor es completamente emocional. Es lo que se llama abuso emocional, que es mucho más devastador. Esto es como cuando decían los niños, ¿no? Es que prefiero que me pegues, mamá, a que me ignores. Exacto. Y el ignorar, por ejemplo, es una de las estrategias del narcisista. Si tú no haces lo que el narcisista quiere, te aplica la regla del silencio. La ley del hielo. La ley del hielo o regla del silencio. No te hablo, te ignoro, y entonces eso provoca mucho sufrimiento porque yo no entiendo qué pasa, ¿no? O aplican algo que se llama el gaslighting, ¿no? Está muy interesante porque en el dos mil veintidós gaslighting se nombró la palabra del año. O sea, generalmente se integra al diccionario una palabra. Sí. Entonces se integra. ¿De dónde viene la palabra gaslighting? Hace muchos años se hizo una película en donde la traducción es luz de gas. Y entonces lo que sucede es de que es una pareja. Y lo que hace el hombre para enloquecer a su pareja, a su esposa, es de que la luz la va bajando poco a poco. Entonces haz de cuenta que tú empiezas a bajar la luz y te digo, oye, como que siento que hay menos luz. Y tú me dices, no, para nada. Y te digo, pero cada vez veo menos. Y me dices, ¿cómo? Y entonces es muy paulatino, de tal manera que la lleva a la oscuridad. Y él todo el tiempo le está diciendo que está loca. Sí. Que ella está percibiendo algo que no existe. Y entonces de ahí sale la palabra para hablar sobre este mecanismo muy utilizado por los narcisistas, que es invalidarte. Sí, y es jugar con tu mente. Exacto. ¿No? Para volverte loca. O sea, para que pierdas la percepción de la realidad y, no, seguro yo estoy mal. Exacto. Sí, es como, no estoy percibiendo bien. Porque él dice que no es cierto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Oye, no me hablaste, saliste muy tarde y te vi con fulanita. Si tú confiaras en mí y fueras una buena persona, no me dirías esto. Esto es inválido tu percepción y, además, te culpabilizo por percibir esto. Híjole, qué perverso. Es perversísimo, sí. Pero fíjate que lo interesante es de que como son muy parecidos, son los narcisistas, y parecería que leyeron todos el mismo manual. Es como de catálogo. Como de catálogo. Y la realidad es de que ellos lo aprendieron por intuición. Se dice que el narcisista psicópata, hay narcisistas que no son psicópatas, todos los psicópatas son narcisistas, eso sí. Sí. Es de que lo aprenden por intuición. Son incapaces de empatía en términos de que el narcisista sí tiene sentimientos, si tiene ira. Lo que más tiene es ira y rabia, que surge cuando no logran su objetivo, ¿no? Pero el psicópata está completamente vacío. O sea, el psicópata no tiene adentro emociones, ¿no? Pero son como camaleones. Entonces, te ven a ti y tienen una capacidad enorme de poder leerte. Es como si te pudieran escanear. De tu necesidad. De ver tu necesidad. Y de saber, perfecto. Entonces, te van a hablar en función de lo que tú necesitas escuchar. Son verdaderamente como maravillosamente inteligentes en términos de poder escanear a las personas y saber qué necesitan. Entonces, ¿cómo atrapan a sus víctimas siendo encantadores? Por ejemplo, yo tengo pacientes que salen con un hombre, es narcisista. Y entonces, es el amor de tu vida. Sí, su alma gemela. Esa es la palabra correcta. Sí. Como les digo, en contraste a tu alma gemela, sal corriendo. Wow. Porque solamente… Es una bandera… Es una bandera roja. Solamente un psicópata puede hacerte sentir eso. Sí. Entonces, la primera salida es nos conocimos desde siempre. Imagínate de qué color van a tener nuestros hijos los ojos. Uh-huh. Y entonces, ese amor enorme del hombre de tu vida lo logran en la primera salida. Y entonces, estas grandes habilidades son las que hacen que tú sientas que encontraste una persona que va a satisfacer todas tus necesidades. Es tu alma gemela. Ok. Y entonces, con eso, te tienen en la bolsa. A esa etapa de la relación se le llama love bombing, ¿no? Cuando ya te tienen en la bolsa, estás atrapada. A partir de ese momento, van a utilizar una estrategia que se llama reforzamiento intermitente. Hace 20.000 años, un psicólogo que se llamaba Skinner descubrió cómo controlar la conducta del hombre, ¿no? Entonces, era como desde Pavlov, ¿no? Si toco la campanita y saliva, y entonces es como la psicología que es totalmente cierta, ¿no? Opera en términos de premio, ¿no? Entonces, tú tienes una aplicación y le pones, ¿no? Si tú le picas, te doy cinco estrellitas y eso la puedes cambiar, eso va a mantener la conducta de la persona. O, por ejemplo, las máquinas de Las Vegas. Ah, ok. ¿Qué es lo que hace que tú sigas metiendo dinero? Que de cien veces, que no obtienes nada, una. Y con esa ya te engancha. Con esa te vas a seguir luego doscientas, ok. Entonces, está demostrado que ese mecanismo de no dar y de repente, pum, dar, eso genera que la conducta se mantenga. Ahora, ¿cómo estos individuos fueron tan hábiles de poder intuir que en el momento que te di y ya te tengo total y absolutamente hipnotizada, en ese momento empiezo a dejar de darte? Te quito. Te quito y te maltrato. Ajá. Pero entonces tú estás esperando que regrese aquel hombre maravilloso. El que conociste. El que conociste. Y entonces, a lo mejor, durante ocho meses te maltrata. Y cuando ve que tú ya estás como un poquito como nefasteada, te va a dar poquitito. Ajá. Y al otro día te lo quita. Sí, sí, es tener ahí como alguien cautivo. Un mantenimiento, sí, sí, sí. Es tenerte cautivo para el resto de tu vida, porque se demostró. Por eso se habla de la adicción al juego. Sí. Porque este estilo de reforzamiento que se llama intermitente, o sea, te doy, no te doy, te doy, no te doy. Todos los estudios que se hicieron en laboratorio, ponen a las ratitas, y entonces, si les doy, agua, agua, agua. Luego les doy, agua, electroshock. Agua, 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 electroshock, ¿no? ¿Cómo hicieron para que las ratitas se vuelvan totalmente adictas al electroshock con el reforzamiento intermitente? Hijo, qué fuerte, pero qué importante saber esto. Porque nos libera de la culpa. O sea, hay que entender que este proceso que se da cuando caemos en una situación de violencia o de violencia vicaria, que vamos a hablar de ella, es porque nuestro cerebro está funcionando de una manera que no nos permite ver la realidad. Sí. ¿Me explico? O sea, nuestro cerebro generó una adicción y que entonces las hormonas que secreta el cerebro nos atan y son las que definen nuestra conducta. De acuerdo. Sí, 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 sí. Me parece algo importantísimo de conocer estos perfiles de personalidad. Ahora sí que parar, sacar las antenas y poder identificar. Y espero que muchas mujeres lo puedan comenzar a identificar antes de que estén en una relación de ese tipo para evitarse, pues, mucho sufrimiento, porque sé que esas relaciones son devastadoras, ¿no? Pueden terminar incluso hasta con la vida de una persona, ya sea por depresión o por locura, ¿no? Sí, o por suicidio. Por suicidio, porque… exacto. Y lo que genera este estilo de interacción es un estrés postraumático. O sea, la persona víctima de este tipo de violencia, si logra separarse del victimario… Porque además el victimario te va a decir todo el tiempo que tú eres la victimaria. Te cambia, ok. Y entonces, por ejemplo, muchas mujeres me buscan y me dicen que son narcisistas o psicópatas. ¿Por qué? Porque leen la definición y dicen es que yo soy. ¿Por qué? Porque el otro proyectó lo que él es en ellas. Nada más que la diferencia, como les digo, si tú lo fueras, no me estarías marcando. No te lo preguntarías, no te lo cuestionarías. Y menos me marcarías. Ok, con esa preocupación. El hecho de que estés marcándome marca perfectamente bien el hecho de que tú estás siendo la proyección de una persona psicópata y que entonces tú ya te creíste a través del gaslighting, ¿no? Sí. Que tú eres todo eso que no lo eres, que es él. Wow, qué cosa tan compleja. Muy, muy, muy compleja, pero que parece que estamos en una epidemia mundial de estos trastornos de personalidad, si lo podemos llamar así. Vamos a ir a un corte. Tú nos traes una canción que tiene que ver con estos temas, si nos las quieres presentar. Y regresando del corte hablamos, pues, de las banderas rojas, de que hay que estar muy alerta, de cómo pedir ayuda, etcétera. Claro. Sí, esta canción habla de me pierdo a mí misma amándote. Entonces, de alguna manera es decirles que el amor no duele. El amor es algo que nos provoca mucha felicidad, es respeto, es armonía. Y que cuando el amor duele y me pierdo a mí misma en ese vínculo, tenemos que identificar que eso no tiene nada que ver con el amor. De acuerdo. Bueno, vamos a escucharla. Gracias. 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 I've lost myself, I've lost myself and love you. Hay psicólogos, que ojo, o sea, para que tengan cuidado, no queremos con esto demeritar esa profesión que es muy importante y lo hable, pero ojo, porque hay muchísimos psicólogos en el medio que son narcisistas, porque se sienten con el poder de poder, en tu vida, de poder definir muchas cosas en tu vida. Y yo personalmente conocí a uno que era Diskenon Plus Ultra, de los más picudos de México y fue alguien que en la relación con una de mis hijas la destrozó, porque pues hizo cosas en las que la fue empoderando y me fue arrestando a mí mi lugar, mi autoridad, mi lugar, mi jerarquía de mamá y nos hizo muchísimo daño. Muchísimo daño y sí lo considero hoy por hoy que puedo analizarlo y todo, que es un narcisista de catálogo. Entonces, qué importante poder identificar esto. Sí, desafortunadamente uno de los problemas más grandes que hay con respecto a los vínculos abusivos es de que si yo voy con un terapeuta que va a establecer un vínculo abusivo conmigo, yo no lo voy a detectar, ¿no? Finalmente es una repetición, como se dice, ¿no? La repetición del pasado en el futuro. Me vinculo con un hombre igual, ¿por qué? Porque en mi entorno familiar todas las conductas de abuso estuvieron normalizadas. Y si pensamos históricamente, estoy viendo una película de 1889 en donde una mujer estudió leyes y no le permiten ejercer. Entonces, estaba yo pensando cuando venía, ¿qué tanto ha cambiado la posición de desprecio e invalidación hacia la mujer? Se ha ido transmitiendo generación tras generación. Entonces, a veces se oculta, a veces se tapa, a veces no es tanto, a veces es muy evidente. Pero finalmente muchas de las familias están como dirigidas por el liderazgo de un hombre machista. Y entonces yo nazco pensando que mi lugar en el mundo es diferente y que el hombre tiene prerrogativas que yo no tengo y como tal las asumo y las acepto. Y entonces tengo yo una gran como admiración de la posición del hombre. Incluso hasta de mi propio hermano, porque de mis pacientes, las que tienen un hermano siempre les dicen el golden child. Porque las familias narcisistas ponen papeles en los hijos. Entonces, uno es el hijo dorado, que se le llama el golden child, porque en él proyectan todo lo bueno. O sea, recuerda que los narcisistas no establecen relaciones intrasubjetivas. O sea, tú no eres persona, ¿no? Sí. Tú vas a desempañar el papel que yo te pongo. Sí, te cosifican. Eres un objeto para ellos. Entonces, aunque seas el golden child, finalmente eres una cosa. Ok. Eres la cosa. Juegas un rol. Exacto. Ay. Eres un títere. Ok. Finalmente. Ok. Y tú vas a jugar el papel de exitoso, de tirano, de misógino, por supuesto, etcétera. Vas a ser exitoso, triunfador. Y la mamá se va a poner todas las medallas diciendo mi golden child es guapo, exitoso, tiene mucho dinero, es deportista, etcétera, ¿no? Y hay otro, hay muchos, ¿no? Sí. Pero los más frecuentes son the golden child y el chivo expiatorio. En el chivo expiatorio se ponen todas las cosas feas que el narcisista tiene. O sea, el narcisista lo único que hace es proyectar lo que él tiene. Ok. Porque el otro no existe como tal. O sea, tú no eres viola. Tú vas a ser la persona en la que yo voy a proyectar y por lo tanto te trato en función de mi proyección. Sí, sí, sí. Y tú te pones la proyección. Imagínate si tú eres hija, ¿no? Desde el primer año de tu vida estás recibiendo proyección y proyección y proyección. ¿Qué pasa? Que te constituyes tú y tú crees que es tu identidad, pero no es tu identidad. Es la que se construyó en base a eso, ¿no? Y entonces estás súper normalizado y entonces tu hermano te trata mal. O sea, acabo de tener una paciente que la mamá, el papá, siempre permitieron que el hermano mayor, seis años mayor, maltratara a su hermana. Pero maltrato físico, emocional, psicológico. Y entonces cuando yo quise hablar con la madre, cuestionándola que por qué lo permitió, es de que la mamá estaba endiosada con su golden child. Porque aquí hay un tema muy importante y ojo, viola. Porque esta parte del feminismo tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ser muy cautas y tenemos que entender que el machismo lo transmitimos las mujeres. Sí, lo estamos perpetuando o replicando conductas. Muchas mujeres son muy machistas, ¿no? Es que en realidad la mujer es la que lo transmite. Sí, a sus hijos, claro. A tu hijo. A tu hijo. Entonces este hijo endiosado podía hacer lo que quería y podía maltratar a la niña. ¿Por qué no? Y entonces la mamá le contestaba, yo no puedo hacer nada contra él. Me da miedo. Cuestiono al padre y el padre me dice, es que yo como no estaba muy presente, él ejercía una función de autoridad educándola. Cuando por fin me permitieron hablar con el chamaco, porque lo protegieron en la terapia, dije, no, bueno, eso es educar. Sí. Mofarse, golpearla, burlarse de ella. Y todas las críticas desde que ella tenía tres, cuatro años, eran en relación a su cuerpo. Gorda, marrana, ¿quién te va a querer? Eres un asco, no sirves para nada. ¿De este chico hacia su hermana? Hacia la hermana que es mi paciente. Ok, ok. Entonces, ¿cómo no te vas a enfermar de bulimia, de anorexia, de todo? Si desde que te acuerdas, eres una porquería, eres una bola, eres un cerdo, nadie te defendió, nadie te defendió, nadie dijo en frente de ti a ese niño, a ese hombre. No le pusieron un alto. Nunca le dijeron, eso no se hace. Entonces, ella lo tenía completamente normalizado. ¿Con quién crees que se va a vincular? Con hombres así. Entonces, si vas a terapia y te encuentras a un hombre que te dice, ay, no sabes nada, ay, ese tema es irrelevante, ay, tú no sabes que está abusando de ti. Y entonces, si tú estás en una relación abusiva, a la víctima se le victimiza, se le victimiza en los tribunales, se le victimiza en los consultorios, porque el 90% de los consultorios están victimizando a la víctima. Sí, los médicos, los especialistas. ¿Por qué? Porque venimos, digamos, de un patriarcado que tienen introyectado el hecho de que devalúen a la mujer. Y entonces, si finalmente, ¿no?, de casualidad un día te entra la duda y dices, híjole, yo creo que mi relación de pareja no es normal. Vas con alguien que te dice que tú tienes la culpa, perdiste la gran oportunidad de salvar tu vida psicológica, porque por eso se llaman asesinos del alma, porque te destruyen el alma. Y destruyen el alma de tus hijos. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Pero qué bueno que ya estamos hablando de estos temas, porque qué importante es que pasemos estos mensajes, que los hablemos, discutamos, tengamos sesiones, mesas de trabajo, que analicemos todas estas conductas para que podamos hacer, pues, campañas, que hablemos de las cosas, porque lo que no se nombra no existe. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, estar duro y dale con los temas. Ponerlo en palabras. En palabras, claro. Porque, mira, esta parte del feminismo, yo conozco muchas mujeres extremadamente feministas que son absolutas adoradoras de la misoginia. Bueno, pues ya esto está. Porque es inconsciente. Sí, están trastocadas, la verdad. Pero es inconsciente. Sí. Y es natural, ¿no? Sí. Si te pones a pensar, por ejemplo, ¿no?, en una mujer, dices, toda la vida fue señalada como menos, siempre, en relación al hombre, el hermano, el papá, etcétera, ¿no? Cuando es mamá y tiene un hijo varón, ¿por qué no va a pensar que ese hijo es lo máximo? Es un poco como si seguimos la lógica psicológica transgeneracional. Lo natural es de que tú lo idealices. Es lo natural, porque toda la vida te dijeron que los hombres eran guau, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el hermano abusador resulta terminando siendo el guau, ¿no? El hijo, en el momento, Lacan, que fue un psicoanalista muy, muy bueno y muy diferente, este francés, decía que la vulnerabilidad más grande que tenían las mujeres era tener un hijo varón. ¿En serio, no? Porque es que es lógico, porque eso despierta todas aquellas ansias, ¿no?, de reconocimiento que no tuve, de aquello que hubiera querido ser, de aquello que tanto envidié. ¿Cuántas no habremos pasado por situaciones de ver a los hermanos que recibían un montón de prerrogativas y que inconscientemente decíamos, ¿y yo qué?, ¿y yo por qué no? Y entonces en el momento que la mujer tiene un hijo varón, va a tener una gran tendencia a idealizarlo. Y entonces la idealización de ese hijo, que generalmente nada más es uno, o sea, si tienen varios… Ajá, pero es hacia uno. Eligen a uno, que es el que tiene como la mejor dotación genética. Ok. El más fuerte, el mejor deportista. Con mejores calificaciones. Y además tú lo haces, ¿no? Porque si tú le aplaudes, pues obviamente que va a tener mucho éxito, es un círculo virtuoso, ¿no? Sí. Tú lo aplaudes, sale al mundo y dice, vengan a mí, ¿no? Soy el rey, todo el mundo le aplaude y la mamá feliz presumiendo a su hijo que creo que él mismo, ella misma está construyendo. Y a lo mejor al otro hombre lo agarra como el chivo expiatorio, ¿no? Se burla de él, le dice… Lo compara con el otro. Exacto, no, ve como tu hermano, es súper… Mira qué guapo, qué bien le queda el traje de béisbol, mira qué bien juega, mira se saca puro diez. Y el otro todo aterrado, porque el elemento fundamental que impera en los vínculos de abuso es el miedo. O sea, el miedo es el que no nos permite defendernos y no nos permite ver que esa es una situación de abuso. Entonces, nosotros vamos a criar a ese hombre machista. Sí, hijo, qué fuerte. Entonces, en nosotros está el poder asumir… Yo me acuerdo que una vez se lo comenté a una mujer que trabajaba en el Instituto Nacional de las Mujeres hace muchísimos años y se indignó. Y le dije, ese es el problema, que si no tenemos la capacidad de mentalizar, que esa es la parte de las terapias. Te comentaba, Viola, que lo que yo he estudiado en los últimos quince años creo que es lo que más uso. Es de que la psicopatología o la, digamos, la cultura o la ideología de las familias ha cambiado mucho. Entonces, por ejemplo, vino la película esta de 1880, le decía a mi marido que a mí me hubiera gustado mucho vivir en esa época, a pesar de que a la mujer se le… Digo, porque yo hubiera sido rebelde, tenaz, yo hubiera logrado lo que yo hubiera querido y yo hubiera pertenecido a la asociación de psicólogos, ¿no? Pero era una época en donde había mucha estructura y muchos valores. La posición del hombre y del padre era una posición de mucha autoridad. Quizá el problema es de que históricamente cuando venimos de una época en donde hay mucha autoridad, se da lo que se llaman los pendulazos históricos, que se va a ir a la no autoridad. Entonces, viene el movimiento de los hippies 68 en todo el mundo y los jóvenes deciden que los padres están equivocados. Cuando los padres lo único que habían hecho en los años, muchos años anteriores, era repetir un modelo que funcionaba. Pero entonces los jóvenes dijeron, nada de eso funciona, vamos a quitar todo. Entonces, incluso los mismos psicólogos, bueno, pues se crearon los proyectos de Summerhill en donde los niños se suicidaron, en donde era como todo apertura y no… Permisivo. Exacto, ¿no? No, pues nos vayamos todos juntos, ¿qué es eso de…? Sí. No, el papá es mi cuate. El libertinaje. Exacto. Y entonces el padre debe ser una autoridad, se convirtió en un ser inútil, en un ser… Cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Y ¿qué pasa? Que empodera a mujeres traumatizadas históricamente por el resentimiento y ¿qué hacen muchas de esas mujeres? Vengarse. Sí, y ahí está el pendulazo, ¿no? Que son las… Y los que haces al vengarte, pues te lo tratas como si fuera un… Ah, un trapo. Exacto. Sí, que son estas feministas radicales también que odian a los hombres. Exactamente. Que eso, pues, tampoco está bien. Y yo creo que ahorita estamos en un momento histórico que así se está dando el pendulazo, ¿no? Hacia ese extremo. Y ves a hombres, pues, hechos chiquitos algunos o otros, muchos hechos chiquitos que hasta sus características masculinas se van mermando. Claro. O a otros enfurecidos y con un odio también a la mujer y pues de ahí estamos viendo tanto odio a la mujer y feminicidios. O sea, si tú vienes, por ejemplo, de una madre sumisa y de un padre violento, el hombre va a odiar a la mamá por someterse y entonces va a maltratar a su mujer porque el resentimiento de ver a esa madre débil genera… Coraje. Ajá, y ansia de venganza. Pero por otro lado tenemos a las mujeres que vieron a sus madres aplastadas y en vez de luchar, digamos, por entender los fenómenos históricos y no estar yéndonos de pendulazo a pendulazo, es entender que esa posición generó en el inconsciente muchas generaciones de odio. Y entonces hoy por hoy tenemos la posibilidad de odiar al hombre y disfrazarlo como feminismo, odiar a nuestro esposo, maltratarlo y devaluarlo, odiar a alguno de nuestros hijos varones y poner toda esa cochinada ahí. ¿Por qué? Porque son muchos años, son muchas generaciones en donde estuvimos y estamos pisadas y sometidas. Y entonces, ¿cómo es de que vamos a encontrar la posibilidad de entender cuál va a ser la posición y la lucha realmente de lo que sería un feminismo bien entendido? Que llegue a un humanismo, ¿no? Exacto. Que sería entender que yo soy la responsable de la crianza de mis hijos, que los traumas que yo tengo, resentimiento hacia el hombre, hacia la mujer, hacia mi madre, hacia mi padre, etcétera, los tengo que elaborar, que esos traumas, como dice un niño el otro día en la sesión, la mamá fue y le dijo, no, lo que pasa es que mira, yo tengo un papá narcisista y fue muy abusivo conmigo. Y entonces, hasta que vine con Ara, me enseñó y entonces yo siempre por eso era muy violenta. El chiquito tenía siete años y entonces por eso te pegaba tanto, ¿no? Como para explicarle, porque además ella había endiosado a este padre abusivo. Entonces, cuando ella me describe la conducta, que describe claramente la violencia extrema, o sea, ella cuenta que a la hora de la comida, cinco mujeres, el papá empezaba a revisar las notas, paraba una, paraba dos, paraba tres, paraba cuatro, ella era la más pequeña y como era la más pequeña lo que hacía era, no oigo, no oigo, soy de palo. Entonces decía, ¿por qué las regañan? Porque se sacan nueve, yo voy a sacar puro de ellas. Híjole. O sea, como que ella fue muy adaptativa. Entonces, el papá terminaba de comer y con el cinturón las golpeaba hasta los 25 años. Entonces, cuando ella me lo describe, le digo, oye, pero tu papá está muy enfermo, ¿no? Pero por otro lado, se los presenta a sus hijos como Jesucristo resucitado, ¿no? O sea, como es lo máximo, entonces cada vez que venía a su casa, ella lo trataba como el rey. Fíjate qué confusión, que a pesar de saber, ella sentía como una deuda que él le puso en su cabeza. Entonces, le explico, porque entonces el niño se hizo narcisista, obviamente. Después de ese patrón. De ese patrón. Y tenía como muchas cosas como de mujer. ¿Por qué? Porque si tú le quitas la masculinidad a tu hijo, inconscientemente le estás quitando la violencia a tu padre. Entonces, como que todo el cuadro de la psicopatología del hijo estaba explicada por este, ¿no? Entonces, le dije, lo primero que vas a hacer es decirle que tu papá como es en realidad, para que le quites el velo de la idealización. Y entonces le dice, y yo te pegaba, pero no lo hacía yo queriendo. Y voltea y le dice, ¿cómo que es cómo? Claro que lo hacías queriendo. Si yo me resbalo y te pego es sin querer, pero tú sabías lo que hacías, ¿no? Y le dice, sí y no. Ahorita tú no vas a entender lo que es el inconsciente, hijo. Sabía, pero no sabía. Y entonces vuelta y le dice, ma, ¿por qué no viniste con Arán desde que yo naciera? Uy, qué fuerte, pero sí, es muy cierto. Si no me curo, si no trabajo mis heridas, que no se ven, ¿no? Sí. Entonces, les voy a transmitir a generación. Entonces, estamos hablando de un legado transgeneracional narcisista de mínimo tres generaciones. Entonces, hay que trabajar. Hay que trabajarlo, pero bueno, estamos hablándolo y eso es ya sanador. Claro. Sí, eso ya es un gran avance y pues invitamos a todas nuestras radioescuchas a que puedan identificar estos perfiles, estos patrones y que pues pidan ayuda. Y cuentan con nosotros, porque mira, Ellen West ya es como se hizo fundación, nos encuentran como www.fundacionellenwest.org y conforme pasaron los años y los cuadros de nuestros pacientes se fueron complicando, abrimos el espacio para trabajar con adolescentes que se auto-injury, self-injury, que se cortan. Auto-lesión, sí, sí, sí. Y entonces abrimos a pacientes que son como mucho más producto de familias como trastocadas por el abuso inconsciente. Esto no es, digamos, señalar ni a la mujer, ni al hombre, ni a las familias, pero muchas veces especialistas o clínicas niegan rotundamente la implicación de la historia en la presentación de las psicopatologías y eso es aliarte con ella. Claro. O sea, ¿por qué? Hay que reconocer, hay que partir de qué, tenemos que reconocer. Todas las enfermedades, sin excepción casi, tienen que ver con nuestra historia. ¿Cómo estaba mi mamá cuando yo nací? ¿Qué posibilidad tenía de recibirme? ¿Qué esposo tenía? ¿Bueno, malo, regular, le pegaba, la amaba, no existía? En fin, lo que se llama ahorita, como que el tema es trauma complejo, que es negligencias o situaciones que vivimos de manera constante, chiquitas e imperceptibles. Micro negligencias, micro negligencias. Que tienen que ver mucho con el estado psicológico de la madre. Entonces, para poder tener una buena capacidad de maternaje, la realidad es que se necesita muchísimo, porque un bebé requiere muchísimo. Y absorbe todo. Todo. Los tres primeros años son los que van a marcar nuestra personalidad. Y entonces, si la mujer no está en condiciones óptimas, se va a mermar su capacidad de maternaje. Y no es propositivo, va a hacer lo que puede. Va a sobrevivir. Va a hacer lo que pudo. Pero los hijos o las personas, tenemos que tener claridad de que esos años definen nuestra psicopatología. Y revisar nuestra historia es una parte fundamental que al no hacerla, no tenemos capacidad de mentalizar. Entonces, Peter Fogany fue el que se dio cuenta que la problemática social está tan enrarecida. Que la capacidad de hacer algo que era como muy humano, que es como de autorreflexión, solamente se da si tienes un vínculo con tu madre en donde hay una resonancia emocional absoluta. Ay, wow. Si no está tu mamá en esa posición de poder tener la disposición psicológica, entonces mamá no me va a poder enseñar a mentalizar. Y entonces yo no puedo poner en palabras lo que me pasa. Ok. Qué importancia de esto. Esto está padrísimo porque aquellas personas que antes no tenían como remedio, porque cómo trabajas con un paciente, por ejemplo, que no te puede decir ni lo que le pasa. Y entonces todas estas terapias están dirigidas precisamente a aquellas personas que vivieron situaciones como más traumáticas de las que se vivían hace 25 años, cuando la familia era bastante más ordenada. O sea, era la raíz, ¿no? Del trauma. Y era la raíz del problema. Exacto. Del problema, sí. Qué interesante, Ara. Qué tal que el tiempo ya se nos fue volando. Volando. Pero estás invitadísima a que otro día vengas a hablar de otros temas, como este último que estabas empezando a desarrollar y que me parece apasionante. Qué importante esos tres primeros años. Y hagamos otro programa y que hablemos de ese tema. Y pues, gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias por poner todos estos temas tan importantes sobre la mesa. Y nos traes, bueno, dos cosas. Una, ¿dónde te pueden encontrar? Que nos des tus números, redes sociales, correo, lo que puedas compartir. Claro. Y que te despidas con la otra canción que nos traes para despedirnos. Me pueden encontrar en mi correo, que es ara54.icloud.com. Las páginas que tenemos es fundacionelengüez.org. Y la página nueva, que es la que tiene las psicopatologías que ahora abordamos, se llama www.cita.com. Los ayudamos en todo. Damos conferencias gratis. Hablamos de anorexia, de alimentación sana. Hablamos de prevención de abuso, violencia, violencia vicaria. Lo que estamos trabajando en el Senado en cuanto a leyes. Trabajamos mucho para anorexia. Hicimos leyes que no había. Y ahora estamos trabajando para que la violencia emocional se considere un delito, como ya sucede en otros países de Europa. Guau, qué interesante. Muchísimas gracias. A ti. Y nos vemos el próximo domingo. Ah, la canción. La siguiente canción se llama The Rose. Esa canción la escuché en 1990 cuando me fui a Hazelden, que para mí siento que fue como un parteaguas en términos de cuál es mi posición terapéutica, porque hay miles de escuelas, ¿no? Pero en realidad yo lo que me di cuenta es de que lo más importante es quién eres tú como persona. Y que yo vi a gente muy preparada, con una calidez, un humanismo y una sencillez, un trato tan respetuoso en la institución, que como que de ahí me hice. O sea, como que los pacientes despiertan mucha compasión y mucho amor, que es lo que tenemos que darles, más darles todas las herramientas terapéuticas de las que tenemos que ser responsables de aprender. Y entonces cuando escuché esa canción que se llama The Rose, habla precisamente de esa rosa marchita que no tiene derecho a crecer, que no tiene derecho a florecer, y que finalmente encuentra a alguien, encuentra una luz. Y generalmente en estos casos, y muchos, es cuando encuentras a un terapeuta o una terapeuta que tiene la capacidad de acompañarte de manera amorosa, agarrar tu mano y decirte que sí puedes. Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias. Gracias. Adelante con la canción. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.